Parece la maestranza, academia de danza, contigo de corazón, abertor. Mira, entra el gran ayolo, como ensalzando un clavel, y en tus brazos soñador, alfileras de color. ¿Quién quiere? No sé, no hay que, como mi canatero, se cruza como el contero, mientras que pasa el vuelo. Y el vuelo de tu muleta, se ve como un poeta, ¿Quién quiere? El anciano, el pepe y la cultura, solo por la estructura, y tu muñeca un chico, y en tus brazos soñadores, hay artilleros de colores, ole, 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 ole Gracias por ver el video.